Se acerca una nueva fecha de 20 de julio y la Administración Municipal de Cogua, en cabeza de la doctora Flor María Murcia Murcia, la Gerencia Jurídico-Administrativa de Gobierno y las demás autoridades del municipio de Cogua, tienen preparado un desfile institucional y también actos protocolarios para conmemorar esta fecha especial. Por medio de la Administración Municipal, hemos expedido el decreto número 084 del 2023 del 18 de julio, el cual decreta izar los pabellones nacional y municipal en el municipio de Cogua y además también decreta el cierre de algunas vías progresivamente. El decreto número 084 en su artículo primero decreta izar la bandera nacional y municipal en todas y cada una de las instituciones públicas, privadas, viviendas y en cualquier edificio local ubicado dentro del territorio municipal. De acuerdo con los parámetros establecidos en el decreto nacional 1967 de 1961. En su artículo segundo, la bandera nacional y municipal deberá estar en buen estado y colocarse en un lugar visible al público. En su artículo tercero, autorizar el cierre progresivo desde la carrera cuarta hasta la calle cuarta, continuando por esta vía hasta la carrera quinta, para tomar la calle quinta, luego la carrera tercera llegando a la alcaldía municipal y terminando así los actos en la concha acústica municipal con el objetivo de adelantar el desfile en conmemoración del 20 de julio. Por supuesto, invitamos a toda la comunidad del municipio a que se una a esta gran conmemoración. Nos pueden acompañar en la concha acústica, también con el desfile por estas calles que hemos mencionado anteriormente y también tendremos transmisión por medio de los canales Coapac TV, TV Unidos y por medio de las redes sociales de la administración municipal para que ustedes no se pierdan ni un minuto de esta conmemoración del 20 de julio, día de la independencia de nuestro país.